La Fiscalía de Sevilla ha incoado un expediente en protección de la hija de cinco meses del torero Fran Rivera después de que éste publicara este domingo una foto en las redes sociales en la que aparece con la menor en brazos mientras torea una vaquilla. Fuentes del Ministerio Público han señalado a Europa Press que se ha abierto un expediente en protección de la menor, lo que se conoce el mismo día en que la oficina del defensor del menor de Andalucía dirigida por Jesús Maetsu ha trasladado a la Fiscalía de Menores las actuaciones por la foto del torero. En un comunicado el defensor ha señalado que comprobada la veracidad de la noticia de la publicación de la imagen reitera como garante de los derechos de los menores que por mucho que la misma se desarrollara en un entorno controlado por el padre según ha manifestado el propio progenitor no deja de ser una situación de riesgo innecesaria para un menor y una decisión que rechaza totalmente.